El guepardo, también conocido como cheetah, pertenece a la familia de los félidos y es la única especie del género acinónix aún existente. Este felino se caracteriza por su notable capacidad para cazar utilizando su aguda visión y su impresionante velocidad. Se distingue por ser el mamífero terrestre más rápido, logrando alcanzar velocidades de hasta 115 kilómetros por hora en distancias que varían entre 400 y 500 metros. Las hembras de esta especie tienen la capacidad de dar a luz a un máximo de 5 crías en una sola camada. Su principal fuente de alimento y presa predilecta es la gacela de Thompson. Este felino enfrenta una amenaza significativa de extinción. Su población ha experimentado una disminución de más del 50% en las últimas dos décadas y media. Además, su entorno natural ha sufrido una pérdida del 90%. Datos recientes correspondientes al año 2020 indican que la cifra de guepardos en estado salvaje no supera los 7.000 ejemplares. Este mamífero, perteneciente a la familia de los felinos, presenta dimensiones notables. Su cuerpo se extiende desde los 110 hasta los 150 centímetros y a esto se suma una cola que varía entre 55 y 80 centímetros de longitud. La distancia desde su base hasta la cruz oscila entre 74 y 90 centímetros y su peso fluctúa entre 35 y 60 kilogramos, siendo los ejemplares masculinos ligeramente más grandes que las hembras. El guepardo está dotado de una estructura física adaptada para correr a gran velocidad. Su corazón, el más grande en relación con su tamaño entre los felinos, facilita el bombeo eficiente de la sangre a lo largo de su organismo. Cuenta con pulmones y fosas nasales de gran capacidad, permitiéndole inhalar una mayor cantidad de oxígeno. Su cola, que puede equivaler a la mitad de su longitud corporal, le otorga balance durante la caza. A diferencia de otros felinos, sus garras no son retráctiles, lo que potencia su agarre en carreras de alta velocidad. Al momento de su nacimiento, el joven guepardo presenta una densa melena de tono claro que cubre su espalda, una característica que lo diferencia de la mayoría de los felinos. Esta adaptación evolutiva le brinda la capacidad de camuflarse con su entorno durante una fase de su vida en la que es especialmente susceptible. Es importante considerar que los principales competidores del guepardo en la caza, como los leones y hienas, no dudarán en atacar y eliminar a una cría de guepardo si se topan con ella, aprovechando su estado vulnerable, con el objetivo de erradicar a un potencial competidor en el futuro. El guepardo ostenta el título de ser el mamífero terrestre más rápido. Puede desplazarse a velocidades que van entre los 95 y 115 kilómetros por hora, logrando alcanzar los 95 kilómetros por hora en un breve lapso de 3 segundos. Sin embargo, si no logra capturar a su presa en un recorrido que no excede los 500 metros, cesa en su intento de caza. Esta decisión se debe a que su anatomía no está diseñada para resistir más allá de esa distancia, principalmente por el aumento excesivo de su temperatura corporal. Si logra atrapar a su objetivo, es esencial que ubique rápidamente un lugar sombreado donde llevarla, ya que su organismo corre el peligro de sufrir un colapso a causa del sobrecalentamiento. Aunque el guepardo tiende a ser un animal solitario, ocasionalmente se le puede encontrar en grupos pequeños de hasta 5 o 6 individuos. Estos grupos colaborativos tienen una ventaja en la caza y, por ende, mayores probabilidades de supervivencia. A pesar de su habilidad como cazador, el guepardo enfrenta numerosos desafíos, resultando en que solo uno de cada 10 crías alcance la madurez. El guepardo tiene como familiares más próximos al puma y al jaguarundi. Estas tres especies componen el grupo puma, que es uno de los ocho grupos principales de felinos actuales. El guepardo es un predador que caza durante el día, utilizando su capacidad de ocultarse y su pelaje moteado para mezclarse con el entorno. Cuando decide atacar, este felino se lanza a toda velocidad hacia su objetivo. No obstante, debido al intenso consumo de energía durante la carrera, estas persecuciones suelen durar menos de un minuto. El guepardo, a menudo despojado de sus presas por depredadores más grandes y fuertes como hienas, leones, leopardos o incluso babuinos, ha adaptado su comportamiento para cazar durante las horas más calurosas del día, cuando estos rivales suelen estar descansando. Su anatomía, diseñada para la velocidad, no está hecha para enfrentamientos prolongados, ya que carece de la musculatura robusta y la fuerza en sus garras necesarias para defenderse eficazmente. Por lo tanto, el guepardo prefiere retirarse antes de que un conflicto pueda causarle daño. Al cazar, también tiende a evitar a los turistas, quienes con su presencia pueden interferir en el momento crucial de la captura. Tras una caza exitosa, el guepardo debe llevar rápidamente su presa a un lugar oculto y sombreado para protegerla de otros depredadores. Posee una visión excepcional, que utiliza para avistar a sus presas desde lejos, ya sea desde una elevación o trepando a un árbol. Es un cazador paciente y sereno, capaz de seleccionar cuidadosamente su objetivo y aguardar el momento oportuno. El guepardo es meticuloso en su técnica de caza. A diferencia de otros depredadores, como el león que a menudo corre impulsivamente detrás de sus objetivos, el guepardo es paciente. Cuando decide actuar, su precisión es notable, logrando éxito en la caza alrededor del 60% de las veces, en comparación con el 25% del león. Anualmente, el guepardo captura entre 150 y 300 presas, mientras que el león solo logra entre 30 y 40. A diferencia de otros felinos, el guepardo tiene uñas que no se retraen, lo que le ayuda a mejorar su agarre al correr. Puede llegar a velocidades impresionantes de hasta 115 kilómetros por hora, aunque no puede mantener esta velocidad durante más de 500 metros. Aunque se han registrado casos excepcionales de guepardos alcanzando más de 114 kilómetros por hora, su velocidad promedio suele estar entre 98 y 108 kilómetros por hora. Generalmente, se alimenta de gacelas e impalas, pero no es raro que capture crías de mamíferos como el ñu y la cebra. Adapta su estrategia de caza según el entorno y las circunstancias. Si el terreno le permite acercarse de forma sigilosa, utilizará su astucia felina para atacar desde una distancia corta y, en medio del caos, se abalanzará sobre la presa más accesible, desentendiéndose de las demás. En terrenos uniformes, el guepardo observa desde la distancia, esperando que algún individuo se quede rezagado o identificando a un ejemplar que parezca más susceptible. Si la situación lo requiere, puede iniciar su persecución desde una mayor distancia, sosteniendo una carrera prolongada que aísle a una hembra embarazada o a un joven, al cual atacará rápidamente. Los guepardos tienen múltiples parejas a lo largo de su vida. Una vez que ha terminado de criar a su camada anterior, la hembra se emparejará con uno o más machos para concebir. Tras un periodo de gestación que dura entre 90 y 95 días, da a luz a una camada que generalmente consta de dos a cuatro cachorros, cada uno pesando alrededor de 300 gramos. En cuanto la oscuridad lo permite, la madre guepardo traslada a sus crías a un lugar seguro, protegiéndolos de depredadores como leones, leopardos, hienas y licaones. Si estos depredadores encuentran a los cachorros mientras la madre está ausente cazando, no dudarán en comerlos. Los pequeños guepardos no pueden seguir a su madre hasta que tienen alrededor de un mes de edad. Factores como otros animales, el clima frío y el hambre afectan gravemente a los cachorros, y antes de que alcancen los tres meses, muchos no sobreviven. De hecho, solo tres de cada diez logran superar este periodo crítico. La madre guepardo es la única responsable del cuidado y educación de sus crías, sin recibir ayuda del macho. Para inculcarles habilidades de caza, a menudo atrapa jóvenes gacelas vivas y las presenta a sus cachorros, estimulando así su instinto predador. A los diez meses de edad, los jóvenes guepardos ya son capaces de atrapar presas más pequeñas por sí mismos. A la edad de 18 meses, los jóvenes guepardos se independizan de su madre, aunque continúan manteniendo lazos entre ellos. Cuando llega el momento del primer celo, las hembras optan por un estilo de vida solitario. Por otro lado, los machos tienden a quedarse juntos, aprovechando la colaboración para cazar con mayor eficacia y proteger su territorio. Esta unión entre ellos crea un lazo fuerte y duradero. Sin embargo, en ocasiones se han notado coaliciones entre machos que no comparten lazos de sangre. El guepardo suele experimentar niveles de estrés, razón por la cual en los zoológicos se toman medidas para proteger a las madres con sus crías, alejándolas de los visitantes. Además, generalmente se mantienen a los machos y hembras en espacios separados, reuniéndolos solo durante la temporada de apareamiento. A diferencia de las especies del género pantera, el guepardo no tiene la capacidad de rugir. En su lugar, produce un sonido agudo conocido como gañido, similar al de ciertas aves. Este sonido lo utiliza para comunicarse con otros guepardos, o en el caso de las hembras, para localizar a sus crías después de una cacería. Existen cinco subespecies identificadas del guepardo. La piel del guepardo solía ser vista como un signo de prestigio. En la actualidad, estos animales representan un valor creciente para el turismo ecológico y también son comunes en zoológicos. Son objeto de interés para los safaris fotográficos, donde en ocasiones se congregan grupos numerosos de turistas. Aunque esta atención puede resultar perturbadora para el animal, ofrece una opción económica frente a la caza ilegal o el comercio de especies. Los guepardos tienden a ser menos hostiles que otros grandes felinos y pueden adaptarse a la domesticación, razón por la cual en ocasiones se comercializan sus crías como mascotas. En el pasado, y aún en tiempos recientes, los guepardos eran cazados debido a la creencia de muchos agricultores de que estos felinos se alimentaban de su ganado. A medida que la especie empezó a estar en peligro, se iniciaron diversas campañas para educar a los agricultores y motivarlos a proteger al guepardo. Estudios recientes han demostrado que los guepardos, en general, no atacan al ganado si tienen otras opciones, ya que prefieren presas salvajes. No obstante, no dudan en considerar terrenos agrícolas como parte de su territorio, lo que a veces genera tensiones. En la antigua civilización egipcia, era común tener guepardos como animales domésticos y se les entrenaba para la caza. Se piensa que los egipcios llevaban a estos felinos al área de caza con los ojos vendados y sujetos con correas, mientras los perros espantaban a la presa. Una vez que la presa estaba al alcance, probablemente liberaban a los guepardos y les quitaban las vendas. Esta práctica fue adoptada posteriormente por los persas y más tarde se extendió a la India. Para concluir, el guepardo no es solo el animal terrestre más rápido, sino también una criatura fascinante con una rica historia y una relación única con los humanos. Desde las arenas del Antiguo Egipto hasta las vastas sabanas de África, este majestuoso felino ha dejado una huella imborrable en nuestro mundo. A medida que continuamos aprendiendo y apreciando al guepardo, es esencial que tomemos medidas para proteger y conservar a esta especie para las futuras generaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del mundo del guepardo. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo. ¡Hasta la próxima!